Un agradecimiento sincero a los amigos de la prensa, ya que ellos juegan un rol muy importante de hacer llegar y poner en conocimiento de los problemas que se aqueja acá en nuestra región. Un agradecimiento sincero en nombre de nuestra institución, el Hospital Regional Virgen de Pátima, con la veña del señor director. En primer lugar, como lo manifestó nuestro presidente del Cuerpo Médico, nuestro total respaldo a nuestro actual director, al doctor Jorge Ojeda. Cuenta con todo el respaldo de todos los médicos y de todos los trabajadores. En forma valiente, defendiendo los derechos de la población, el día de hoy ha convocado a esta conferencia de prensa. Yo quiero preguntarme en voz alta, ¿el ingeniero Altamirano está a favor del pueblo o de los proveedores que nos quieren gatuzar con equipos falsos, que no están de acuerdo a las normas, de acuerdo a lo que se ha solicitado? Si el ingeniero Oscar Altamirano tiene la oportunidad de reivindicarse con su pueblo, en primer lugar, destituyendo a ese mal procurador, quien en lugar de salir a favor de la población, está saliendo a favor del proveedor. ¿Qué hay detrás de toda esta cochilada, detrás de toda esta corrupción? Díganme, señores, ustedes de la prensa, que hacen un seguimiento. Ahí está, señor director, presidente del Cuerpo Médico de Cano, doctor Altamirano, colegas. Bueno, este, lamentablemente, lamentablemente, la mayoría de pacientes que llegan al hospital con COVID para ser atendidos son gente de pueblo, son gente que no tiene recursos económicos, son gente que a las justas viene al hospital y puede contribuir con algunos gastos a lo que da su economía. No son como dos o tres o cuatro personas que, pues, hacen pedir un avión y el avión nos lleva a la misma y ahí nos solucionan los problemas. Por eso es que nosotros nos preocupamos, como médicos del hospital, a que esa gente que viene al hospital sea atendida en las mejores condiciones. Y por eso nos preocupamos y nos llama mucho la atención que en vez de defender a los médicos, el señor juez defienda, pues, a los que son los que dieron esos equipos, que no están avalados por la parte técnica usuaria, como ya lo han dicho los que me antes se dieron. Entonces, nosotros confiamos en vosotros como aliados estratégicos del sector salud para que hagan llegar nuestra voz de protesta. ¿Por qué? Porque tampoco nosotros podemos descuidar la atención de los pacientes para salir a protestar públicamente. Quizás lo podamos hacer como medida extrema, pero nuestra labor está dentro del hospital, dentro de las unidades de cuidados intensivos, trabajando... Gracias. 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 Gracias.